La vía Girón-La Ramada, en una extensión aproximada de 24 kilómetros, une a Girón con la laguna de Curiquingue, formada hace 12 años por un deslade. En la actualidad, está siendo lastrada mediante cooperación entre el municipio de Girón y la prefectura de la Suay. Más de 15 años suspendido, interrumpido, ese acceso a esa nueva laguna de Curiquingue y que fue una alegría gigante hace una semana visitar allá y saber que el turismo empezó a llegar también a Curiquingue, muchas personas en bicicleta, en vehículos, caminando, llegando a la Curiquingue. Hace 14 o 15 años que ese derrumbe provocó una preciosa laguna y que se sepultó en el olvido. Hoy ya podemos ir. Estamos ya en la parte final en la que con la prefectura se ha logrado hacer ya casi un 70% de la restauración y el ancho de las vías. Estamos ya en la parte final. Personal y maquinaria municipal y de la prefectura se encuentran elaborando en la zona. Moradores del sector están satisfechos con el arreglo. Aquí están trabajando los señores del municipio, haciendo trabajar, ahí está quedando lindo el camino para lo que era antes, era feo y ahorita está quedando bueno. Estuvo abandonada esta vía, por muchos años, se descuidaron un poquito, pero ahora están trabajando y está bien. El presidente de las comunidades periféricas manifestó que envió un oficio al prefecto Yacu Pérez. Para que aprovechando la reapertura de la vía Girón, la ramada también nos atienda a las comunidades. Gracias a Dios hemos tenido buena acogida. El sábado 12 de septiembre personal de la prefectura continuaba su tarea. El municipio de Girón, a decir de Ramón, tiene a su cargo varias vías que conectan Azula, Bellavista, Cabuncata, Pucucari. También... Desde Cabuncata, Alto, hasta Plata. Entonces, eso ya le tocaría a la municipalidad. Prácticamente son cuatro kilómetros. El dirigente comunitario también está consciente de la responsabilidad que tiene. El compromiso de cada comunidad, su jurisdicción, cuidar las que es cunetas, colaborar también para que no se destruya la vía que, con tanto sacrificio y a los tantos años, 15 años, prácticamente hoy está bien. Y hacen un llamado a los conductores. Prácticamente la vía está de primer nivel y los señores conductores lo que hacen es vías de carrera. Y esto, no sé a dónde tengo que recurrir porque prácticamente puede haber accidentes. Sería de pedirles de favor, o sea, en las comunidades, a veces hay niños, a veces puede haber gente mayorcita, o a veces hay animalitos, entonces, en las comunidades que vayan un poquito más despacio nomás.